¡Ja, ja! La real pura mala da a mí el tipo, que es un tipo muy positivo, y a todo le encuentra el lado bueno. El tipo es tan positivo que le roban los zapatos y él dice que está bien, porque así no va a tener que pagarle un limpia bota para que se lo limpien. Un día va por la calle y se encuentra con un pana, y le dice el pana, ¡Ay, Javier! ¿Y tú no te enteraste de lo que hizo Pablo de que llegó el Nueva York hoy con la mujer? Dice él, ¡No, yo no sé nada! ¿Qué fue lo que pasó? Dice, ¡Ay, muchacho! Él llegó y encontró a la mujer con un tipo en la casa, y le dio una pela a ese tipo, que lo bañaron hasta con palito de piñón, y él está preso. Dice Javier, muy positivo, ¡Ah, pero mira, eso está bien! ¡Muy bien! Le dice el pana sorprendido, ¡Pero Javier, por Dios! ¿Y cómo tú vas a decir que eso está bien? ¿Cómo te estoy diciendo que Pablo está preso porque le dio una pela a ese tipo? Dice Javier, te estoy diciendo que está bien, porque si él había llegado ayer, al que le dan esa pela, era a mí, porque yo estaba con la mujer en la casa. ¡Oh! ¿Te reíste? ¿Entonces te gustó el chistecito? Demuéstralo, dale like, comparte y suscríbete. También activa la campanita, para que no te pierdas ni un solo capítulo de La Real Cura. Ahora aquí están los reales saludos para la gente que están activa con La Real Cura. ¡Gracias! ¡Gracias!